Terán, una población rica en costumbres y tradiciones, saldrá en este 2024 con su ya tradicional caravana por el Día de Muertos. Es una caravana de mucha tradición, ya que nosotros aquí en el pueblo Terán somos gente de pueblo, somos gente realmente de cultura, de tradiciones, de unión y más que nada somos gente fiestera. Así que realmente nosotros lo que queremos es recuperar nuestras tradiciones, como dice el slogan ahí, es recuperando nuestras tradiciones de antaño. Esta tradición nació de las familias promotoras, de las costumbres originarias de Terán y con el paso de los años han incrementado la cantidad de personas que los acompañan. En este año se esperan miles. Permitir y darle el mensaje a los niños y a las niñas que no mueran esta tradición y de pedir el calabacito aquí. Por eso es nuestra sexta caravana, porque realmente ha sido un éxito cada caravana que hemos logrado y la influencia de la gente que llega realmente es inmensa. Invitados de la ciudadanía, para que asista a este evento que en su sexta edición se espera mayor afluencia a la de los años pasados. La sexta caravana que va a ser el día 1 de noviembre a las 7 de la noche. Están convocados todos, el punto de reunión es en el mercado de Terán, la Santa Cruz, que es en Bají Campes, que la mayoría lo conoce. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Erick Chanomi.